El Espíritu Y déjala sentir el fuego de tu amor, aquí en tu corazón, Señor. Y déjala sentir el fuego de tu amor, aquí en tu corazón, Señor. Y déjala sentir el fuego de tu amor, aquí en tu corazón, Señor. Y déjala sentir el fuego de tu amor, aquí en tu corazón, Señor. Y déjala sentir el fuego de tu amor, aquí en tu corazón, Señor. Y déjala sentir el fuego de tu amor, aquí en tu corazón, Señor. Y déjala sentir el fuego de tu amor, aquí en tu corazón, Señor. Y déjala sentir el fuego de tu amor, aquí en tu corazón, Señor. Y déjala sentir el fuego de tu amor, aquí en tu corazón, Señor. Y déjala sentir el fuego de tu amor, aquí en tu corazón, Señor. Y déjala sentir el fuego de tu amor, aquí en tu corazón, Señor. Y déjala sentir el fuego de tu amor, aquí en tu corazón, Señor. Y déjala sentir el fuego de tu amor, aquí en tu corazón, Señor. Y déjala sentir el fuego de tu amor, aquí en tu corazón, Señor. Y déjala sentir el fuego de tu amor, aquí en tu corazón, Señor. Y déjala sentir el fuego de tu amor, aquí en tu corazón, Señor. el corazón muy profundo. Siento que eso es una enseñanza para mí. Gracias, Señor. ¿Qué manda con su Biblia, Edith? Vamos a abrir la Biblia en Lucas, aquí pido 12, versículos 49 y 50. Lucas, capítulo 12, versículos 49 y 50. Dos versículos. ¿Qué lo quiere? Bien fuerte. Vine a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera bien, pero también es de recibir un bautismo y que angustes siento hasta el primer día con la palabra de Dios. ¿Qué tiene? Otra versión. Otra versión. Capítulo 12, versículos 49 y 50. ¿Qué manda? Vine a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera bien. Pero también he de recibir un bautismo y que angustes siento a la felicidad de su cielo. ¿Qué palabra de Dios? En la otra Biblia, que tenga otra cosa, que sea similar. Dice, fuego vine a echar en la tierra, y que quiero, y si ya se ha encendido, yo un bautismo tengo que ser bautizado, y como me angustio, hasta que se cumpla. ¿Qué es lo que se dice? ¿Y usted? ¿Qué? En el versículo 50, dice, pero también tiene que recibir un bautismo, y que angustes siento hasta que no se haya admitido. Este es el palabra de Dios. En el primer versículo, vemos el deseo que tiene Jesús en su corazón. El deseo que tiene el Espíritu Santo ahora, porque Jesús se fue a preparar en un lugar, pero ese deseo fue tras pasado al Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces el deseo de Jesús es que dice, yo he venido a traer fuego sobre la tierra, y como desearía que ya estuviera al viento. ¿A qué se refiere este fuego? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. ¿Qué imágenes tenemos de fuego que esté en la Biblia, aparte de lo que dice ahí? La sasa al diente, cuando se aparece a Moisés, ¿cierto? ¿Quién era la sasa? Era Dios. Dios mismo, dice, el yo soy, ¿cierto? ¿Qué otra parte donde dice, háblate esto hoy, en la palabra? En la avenida, en el yo de los apóstoles, ¿cierto? En la avenida del Espíritu Santo, bajaron lenguas del fuego. ¿Qué otra más? En el bautismo de Jesús, en el bautismo de Jesús, ¿ya? No. Él fue bautizado. Dice, Juan, yo lo bautizo con agua, pero viene después, aquí el que lo bautizará, en el fuego, en el espíritu. Amén, ¿cierto? Otra más, otra más, que se nos venga, de el fuego, que aparezca en la Biblia. No, 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 otra más, otra más, hay más, hay más. Cuando fue destruida, Sodoma y, ¿de qué forma fue destruida? Con fuego. Con fuego. Un fuego ardiente, un fuego consumidor. ¿Qué viene a ser este fuego a consumir hoy día para ustedes? Este Espíritu Santo que hoy día quiere visitarlos, y que quiere arder en nuestra iglesia, y que quiere arder dentro de sus corazones, quiere que ustedes estén ardiendo. Como cuando estaban los apóstoles ahí, dice que vino una ráfaga de viento, y que ellos quedaron llenos del Espíritu Santo, ellos ardían, y ese ardor los hizo salir fuera y predicar a Dios, sanar a los enfermos. ¿Y por qué nuestra iglesia católica? Porque no me voy a encasillar en un movimiento que es la reanomación, una movilidad de gracia, sino que en nuestra iglesia católica, ¿por qué no está ardiendo? ¿Por qué no está haciendo lo que el Señor le dijo? Vaya, y que sean mis discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué más dice Jesús? Sanan a los enfermos, expulsen, y que sean mis discípulos. Pero nosotros todavía estamos inmóviles. Llevamos 2014 años, y estamos iguales. Miren a la cara de al lado, miren su rostro. ¿Hay gozo? ¿Hay gozo? Gracias, Señor. Yo no veo como, yo veo como, veo como, veo como. Hay gozo. No, la canción dice, y ese eterno amor de que tú alabas, Señor. A mí me daba un gusto ver a ella, como se llama usted, Marta, ¿cómo se llama usted? Lidia. A mí me daba un gusto ver a ella, como danzaba al Señor. Con qué alegría. Una doncella, como dice la, como la palabra que dice que es una gacela, ¿cierto? Ella le danza al Señor. Y se nota el gozo al danzarle al Señor. Ese mismo gozo nosotros tenemos que tener, cuando nos presentamos frente a un hermano, cuando nos presentamos frente al Señor. Ese es mi talento, hermano. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Y algunos, pues, tener el talento, pues lo tienen bien escondido. Como dice la palabra, que dice que lo enterró, y el Señor, ¿qué hizo después? ¿Cuándo lo enterró? ¿Se lo? Se lo quitó. Se lo quitó. Porque lo enterró. Dice la palabra que no se enciende una lámpara para esconderla debajo del celeste. Se enciende una lámpara para que todos la vean. No para que, ay, ¿qué vengo yo? No, no, no. Sino que se enciende para hacer luz, para los demás, para encender a otro, para traer fuego. Entonces, este deseo de Jesús, que hoy día hay que transmitirle, es que ustedes se encienden con este fuego consumidor. Yo adentro de Mentecostés, me tocó, mi esposo fue padrino de confirmación de su prima. Y junto con la Concepción, en ese tiempo había, como estaba todo el temporal, y en la noche corría un viento, un viento, un viento, y la casa se movía, y el viento rompió el vidrio de la casa, de tan fuerte que era. Entonces yo pensaba, yo me gritaba y decía, el pentecostés, dice que venía como una ráfaga de viento. Bueno, una ráfaga de un pasito, porque dice que abrió la puerta. Y yo pensaba, en ese viento que rompió el vidrio. Y ese viento era un viento que daba miedo. Entonces, al principio, ¿qué es lo que tenían los apóstoles cuando estaban todos reunidos con la madre? Bien. Sí, cierto. Tienen que haber sentido miedo, porque si viene un temblor, uno se asusta. No hay nadie que diga, no, a mí no me pasa nada. O si viene un viento muy fuerte, también. Uno se asusta. Entonces, si en este minuto, Dios quisiera temblar este lugar, o le gira una ráfaga de viento, ¿qué haríamos? Salir abarcando. Salimos arrancando, ¿cierto? Pero no es lo que el Señor quiere. Y eso es lo que nosotros tenemos que expulsar de nuestro interior. La cobardía, el temor a Dios. O sea, hay un temor, es cierto que hay un menconex, pero el temor es para rendirle a Él obediencia. Es un temor santo, que es respeto, que es devoción, pero no ese temor de que viene el Señor y me estamos. Si tenemos temor a esta autoridad que viene de lo alto, muchas veces no hacemos lo que el Señor nos dice. entonces vamos a hacer una oración. Vamos a cerrar nuestros ojos, nos vamos a poner la mano en el corazón. Cierra esos ojitos, porque la manera en que Dios se comunica con nosotros, muchas veces cuando tenemos los ojos abiertos, estamos pendientes de lo que hace el hermano allá, lo que hace el hermano acá, y Dios quiere conectarse hoy día contigo, con tu persona, con tu corazón, con tu alma, con tu mente, en una palabra, con todo tu ser. Vamos a repetir. La manito de mi corazón. Yo no soy nada. Yo no soy nada. Dios me ama. Dios me ama. Y no soy nada. ¿Y por qué tú me amas? Y por qué tú me amas. Yo he querido. Yo he querido. Porque tú me amas. Porque tú me amas. Tú eres todopoderoso. Tú eres todopoderoso. Estás en lo alto. Estás en lo alto. Y nosotros en la tierra. Y nosotros en la tierra. Y nosotros en la tierra. No somos nada. No somos nada. Por amor a Dios. Por amor a Dios. Solo existo. Solo existo. Solo existo. Y vivo. Y vivo. Que la fuerza y el poder del Espíritu Santo y la fuerza y el poder del Espíritu Santo se apodere y destroce toda barrera en mi mente. Que destroce todo trabajo del maligno que ha hecho en mi mente que ha hecho en mi mente en mi inconsciente en mi inconsciente subconsciente en mi vista en mis oídos en mis oídos en mi carácter en mi carácter y voluntad y voluntad Padre Santo Padre Santo Ahora yo voy a seguir orando tres signos con el oculto cerrado y le vamos a pedir al Espíritu Santo que venga a este lugar con sus santos ángeles El Espíritu Santo se mueve a través de los ángeles El Espíritu Santo puede obrar en nosotros a través de tu ángel del aguardo Agradecele ahora en este minuto a tu ángel de la guarda que tú puedes tener el Espíritu Santo que lo puedes sentir gracias a Él Te alabamos Señor y te bendecimos por todo lo que tú estás haciendo en este lugar y por todo lo que vas a hacer porque tu deseo Señor es que alba yo en el deseo en el fuego del Espíritu Santo es tu deseo Señor que haya un fuego que se manifieste en toda la tierra es tu deseo Señor y hoy queremos cumplirlo Señor yo quiero encender yo quiero arder con un carbón ardiente yo quiero arder y encender este mundo bendito y alabador te alabando al Señor te alabo Señor y te bendito en mi vida en mi situación económica y en la salud te alabo Señor y aunque esté pasando un tropiezo y mil pruebas Señor te alabo porque yo no soy nada Señor porque yo no soy nada Señor pero tú estás sin rogar o me amas porque no puedo decirte que te amas no soy movida por ir feliz porque no puedo decirte que te amas y tú primero no me amaste Señor y hoy día veo como ya está tocando Señor ya veo preguntas escuchando en mi mente en mis oídos en mi corazón levántame Señor levanta mi casa levanta mi vida levanta mis hijos Señor porque yo voy solo alabaste Señor porque yo te he pedido Señor muchas veces en mi casa te sirva Señor y que tú vas a conceder ese deseo Señor porque yo también voy a conceder el deseo y el que yo alabaste Señor y el que yo Señor, yo quiero ser, ándate, lo adoramos, Señor, yo quiero ser, ándate, lo adoramos, Señor, yo quiero ser, ándate, lo adoramos. Señor, yo quiero ser, ándate, lo adoramos, Señor, yo quiero ser, ándate, lo adoramos, Señor, yo quiero ser, ándate, lo adoramos. Señor, yo quiero ser, ándate, lo adoramos, Señor, yo quiero ser, ándate, lo adoramos, Señor, yo quiero ser, ándate, lo adoramos. Señor, yo quiero ser, ándate, lo adoramos, Señor, yo quiero ser, ándate, lo adoramos, Señor, yo quiero ser, ándate, lo adoramos. Señor, yo quiero ser, ándate, lo adoramos, Señor, yo quiero ser, ándate, lo adoramos, Señor, yo quiero ser, ándate, lo adoramos. ¡Cuánto me he dejado y he creado en todos! ¡O quien ha creado en los ojos, Señor, en la virtud de tu presencia! ¡Señor, no quiero ser, me da de la gracia, 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 me da de la gracia Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. En el Espíritu que hay en verdad, yo te quiero ahora, yo te quiero ahora, yo te quiero ahora. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. 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 Capítulo 2 Me dije, vamos, encontremos la alegría y que yo pruebe la felicidad. Pero eso también no es más que un viento. Acá. Es eclesiástico, no es igual que eclesiástico. Ya, el sinastro de dos es eclesiástico. ¿Usted? ¿Usted le parece? ¿Es eclesiástico o sinastro? Está eclesiástico o eclesiástico. ¿Ya? Si te ha decidido asertir al Señor, prepárate para el pueblo. Conserva recto tu corazón y sé decidido. No te pongas nervioso cuando vengan las dificultades. Apégate al Señor, no te apartes de Él. Si actúas así, arribarás a buen puerto al final de tus días. Entonces, es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Entonces, ahora tengo que... ¿Quién quiere ser asado ahora? Levanten la mano. Por Dios. Aunque eres, ¿cierto? Entonces, la palabra de Dios es... ¿Cierto? Hijo mío, dice. ¿Cierto? Si te acertas a servir al Señor, prepárate para la fe. Gracias, sí. Para el Señor, prepárate para la fe. ¿Ya? Entonces, es más fácil ser un adorado. El que diga, ¡ay, esta niña que canta tan lindo! No sabe lo que esa persona ha tenido que sufrir para llegar hasta el lugar donde Dios la tiene. O la emoción que esa persona tiene. Oye, si yo quiero ser ungido como esta persona. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Bueno, yo tengo... A los 14 años, Dios me llamó a la vez de una profecía y me dijo que mi ministerio iba a ser un ministerio de música y que iba a sanar y a liberar a través de mi música. Al año siguiente, tuve un accidente en mi rostro. Fue un año nuevo, tiraron una botella, me cayó... De esas botellas que antes eran de vidrio, de dos litros, me cayó el punto de la botella aquí. Me lo abrió, que son dos partes. Y me rompió un diente. Primera prueba. No tenía conciencia, yo lo hice llamado. Era pequeña, tenía 15 años. Pero lo entendí, ¿sabes qué? Lo entendí a Anciana y la de Bazaar. Que era el precio que yo tenía que pagar por adorar al Señor, por el regalo de la emoción, de alabarlo. Pero ese fruto iba a tener mucha prosperidad en las hermanas que iba a tocar mi canto. Un sacrificio de alabanza. Dice la palabra. Después, con el correr del tiempo, usted lo significa lo que es tener una herida a los 15 años, en la pubertad, en donde uno es validoso, se veía el espejo. Bueno, gracias, señor Tomasco. ¿Cierto? Lo entendí el año pasado recién. Y, señor, este fue el precio uno de los tantos precios que yo tuve que pagar. Segundo, como en los cambios más fuertes que el Señor fue haciendo en mi vida, cuando tuve a mi hija, tuve una eclampsia severa, no diagnosticada. No sé si alguien es médico aquí, no te cuide, o enfermera, o doctor, una eclampsia severa en donde a uno le sube la presión, uno se hincha, los piñones dejan de funcionar. Está la preeclampsia y la eclampsia, bien, la eclampsia ya es fuerte, segura. Entonces, tuve a mi hija, tuve 15 días en un preparto, sufriendo como sufría yo, como ya sufría las mujeres, porque cuando uno va a preparto, no, escucha que uno va a la camisería, no, está asustando a la lola, pero en el hospital, por lo menos allá donde yo vivo, fue así, o era así. Y, entonces, me sube la presión, yo tuve a mi hija a parto normal, por los problemas que tenía, no tenía, que haberla tenido parto normal, tenía que haber hecho una cesárea. O sea, todo fue más diagnosticado, todo, 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 todo. Yo podía, no veía bien, veía todo de un puro color, porque cuando sube la presión, se me dañaron los ojos, fue tan fuerte, y no podía enfocar, veía por las orillas, solamente. Entonces, le escribí un papelito a mi esposo, como pude, esos 15 días no comí, porque a uno le dejan la cosa ahí, la jalea, la sopa, te lo dejan ahí, tú hacete caldo. Estaba en preparto, entonces, fui, ¿cómo se llama? Fui al Calvario. Y yo le dije al padre, cuando salió, le dije, yo fui al Calvario, y volví. Segunda prueba. Bueno, en mi vida. Después que me salí del hospital, mi bebé quedó ahí. Fue un, muy fuerte, un periodo de restauración, de dos años. Mi hija pesó un kilo ochocientos, tenía que llegar a los doscientos kilos para poder sacarla de ahí. Yo no la podía mirar al frente, tenía que mirar a las orillas. Cuando yo me mudaba, se me venía toda la sangre cerebro, me venía, sentía como agüitas que me corría. Era como una viejita, tenía como setenta años. Me restó mucha energía ese cuarto. Fuera de eso, vinieron las crisis de pánico. ¿Quién ha tenido crisis de pánico en mí? Bueno, el Señor va a tocar todas esas cosas que yo estoy hablando este fin de semana. ¿Amén? Amén. Crisis de pánico, no podía dormir. Después me vino una sinusitis severa. Tenía que tomar unas pastillas. Y yo dije, Señor, yo no voy a tomar esas pastillas, que me las dio una psicóloga, porque para poder mantenerme con las crisis de pánico. Pero yo cuando tomaba a mi bebé, no sentía, por las pastillas, no sentía la fuerza de los brazos. Entonces yo dije, Señor, Tú me vas a sanar. Y comencé a ir nuevamente a las misas de sanación, martes por martes, martes por martes. Lo primero que hice es que cuando salí del hospital de Ligón, yo le dije a él, me le dije, no sé dónde hay un grupo de oración, pero llévame a la iglesia evangélica y yo me busco. Yo fui, en busca del Señor, está lo mismo. Yo fui y me decía, pero ¿cómo vas a ir allá? Tengo que ir, tengo que ir, yo necesito ir. Oraron los hermanos por mí, yo me tuve que ir corriendo a mi casa, no llegué a mi casa, llegué a la vuelta que en la iglesia había un centro médico donde se había caños, urgente. La oración hizo efecto, pero inmediato. Y de ahí, me fui recuperando, recuperando, la presión, mi presión quedó, un día estaba alta, un día estaba baja, un día arriba, un día abajo. Así, por dos años, dos años. Seguí caminando, dos impuestos, seguimos haciendo, la crisis de lo que pasó en el hospital, nuevamente afectó mi matrimonio, nos separamos. Cinco años, cinco años, estuve separada de mi esposo. Hijo, si tú te decides a servir, prepárate para la prueba. Más si eres adorado, más si estás al frente, más si quieres ser un servidor, pero un servidor no a media tinta, sino un servidor como Dios mandando, lo que eres. Un servidor, como dice ahí, como dice ahí, al que tú estuvieras saliendo. Pero ese fuego consume, ese fuego quema, ese fuego restaura. Bueno, cinco años, mi esposo, nos separamos porque era un centro familiar. Él se enojaba porque iba a la iglesia, porque yo buscaba a mi amiga, era la única forma que yo podía restaurarme, era la única forma que yo podía estar bien. Y hasta que nos detonó, yo dije, no más, no más, nos separamos. Cinco años. Cinco años en que yo caminé sola, en que fui mamá y papá, en que no me faltó nunca nada, gracias a Dios. Nunca me faltó, me sobró. Nunca me faltó, 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 me faltó. Y sé que esos dolores que hoy día están ahí en el corazón, son producto de estas cosas, de estas dimensias que vamos viviendo, pero que no las vamos soltando. Yo cuando voy a la iglesia, cuando iba, yo me derramaba en el suelo, llorando, echando pa' afuera todo, pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera. Y así me fui sanando. Si usted viene aquí, venga y derrámese. Como dice, como la mujer del perfume que cayó a los pies de Jesús, llorando. ¿Qué es lo que lloraba esa mujer? Un pecado. Un pecado. ¿Qué es lo que sacando con mis lágrimas tus pies, dice la palabra, ¿cierto? Con sus cabellos. Así el Señor nos quiere, llorando a sus pies. Pero no ese llorar de lamento, sino que es un llorar para sanidad, para libertad. Ese es un verdadero adorador. Esa mujer dio muestras de ser una gran adoradora. ¿Cuánto de ustedes hoy día quieren seguir siendo adoradores? ¿O sienten que ya están en ese camino por las vivencias que les ha tocado vivir? ¿Están o no están en ese camino? Sí. 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 Un día el Señor de mi comunidad me dice, y aunque pareciera que yo te lo he quitado todo, yo te lo retribuiré. Miren qué fuerte es la profecía. Y aunque pareciera que te lo he quitado todo, yo te lo retribuiré. Yo recuperé a mi esposo. Pero no fue tan fácil un camino, un decirle sí al Señor. Cuando yo volví con mi esposo, yo no lo amaba. Yo amaba a otro. Entonces un día el Señor le dice, vuelve con tu esposo. Ay, Señor, yo ya no estaba con la otra persona, pero dicen, no sé, no ver cómo lo voy a hacer. Después, otra palabra, yo hago nueva todas las cosas. Tengo una cosa. Le dije, yo seguía porfeando. Le decía, no, pero no, esto no va a resultar. Y yo le dije, ya, se me había perdido la roya. Yo le dije, si la encuentro, vuelvo con ella. Y adivinen qué pasó. Pero la encontré en un lugar. Yo tenía un mueble, un deputado en mi dormitorio, y estaba ahí. Al lado de un mueble. Entonces ya eran tres cosas. Y tenía que volver. Y por obediencia. Y dije, usted dice, eme aquí, Señor. ¿Qué nos han dicho eso? Así se ama el Señor. Primero, con obediencia. Con dolor. Porque el dolor es que nos lleva a la verdadera conversión. El dolor es que nos lleva a Jesucristo. Y volvimos. Y el Señor le pedía todos los días, devuélveme el amor que yo tenía a mi esposo. Me vuelve en mi amor. Cada vez que mi esposo me hablaba, yo sentía que Dios me hablaba a través de él. Y cuando quería flanquear, cuando quería volver atrás, no, no, es que no, me acordaba de las palabras. O venía una palabra. Y así es la vida de nosotros. Así tiene que ser en su vida. Así van a ser verdaderos adoradores. En espíritu y en verdad. No músicos. Músicos o adoradores. ¿Quién es músico aquí del joven? ¿O canta? Todos. Todos son músicos. Yo no. Yo no vengo porque Dios me trajo aquí obligado. Es horrible. Así es. Yo creo que no soy bien conmigo, ¿eh? Yo no quería pensar en la otra rutina y no trabajé. Después lo encuentro. Amén, amén. ¿Quién te deseo? ¿Ves? José, José. Bueno, vamos a seguir avanzando en el tema y... Vaya retocando a la gente. Entonces, ahora estoy en otra etapa de mi vida ya, con mi matrimonio ya cinco años de vuelta. Mis hijos ya están grandes. Y el señor me pide que quieras una producción. Ayúd, siempre voy a mirar a la casa de al lado. Hice una producción y el señor decía que ya rápido, ya, 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 ya inmaturaba. Entonces, yo la hice esa producción. Pero estando ahí todavía con el dolor adentro de haber perdido una comunidad, de no haberme restaurado bien, pero sí ya caminando en el señor. Y todas las cosas que él me las pedía yo las decía en fe, en fe. Aunque no veía nada, pero por obediencia. Por obediencia. Porque el diablo le es fácil ser humilde, pero en la obediencia, ahí sí que no se la mueve. Ahí sí que no se la mueve. El diablo puede ser simulante, ser humilde, pero no es obediente y nunca lo hace. Entonces, cuando Dios nos quiere olvidar y no sea obediente, elimine quién está ahí. ¿Quién está operando? Entonces, cuando Dios nos quiere olvidar, tiene que ser obediente. Tiene que saber escuchar la voz. Entonces, vamos caminando en esta vida con mi esposo. Cuando volvimos, en el primer signo nos pidieron ser catequistas. Dije, Señor, nosotros somos catequistas, fíjense del pacto, Padre. Y sabe que el Padre dijo, le contamos toda una historia, dijo, Ah, dijo, lo importante es que la gente vea que ustedes se aman. Así que echenle para adelante. Hacimos catequistas y eso fue nuestro proceso de restauración. A medida que íbamos catequizando a los hermanos, lo íbamos retroalimentando a nosotros, retroalimentando, retroalimentando. Y eso fue uniendonos, uniéndonos, uniéndonos. Ahora, en este año, al comienzo de este año, han venido más pruebas. Más pruebas, más pruebas. La parte económica, así. Hacia abajo. Se puede tener muchas cosas. Vivimos el día a día con lo justo. Lo justo. Y el Señor trae, no sé de dónde, pero trae. Hace poco, he tenido problemas con mis hermanos y hermanos míos de sangre, que me zabaron literalmente las puertas de su casa. El problema es que el enemigo suscitó. Y ese era un dolor grande que yo tenía en escondida en esta semana. Pero, mamá, yo dije, Señor, yo te lo ofrezco. Te lo ofrezco. Esto va a traer mayor gracia para mi vida. Yo me voy transformando. Y así, prueba, 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 prueba. Yo no debería haber estado aquí. Yo debería estar trabajando. Porque nuestro jefe nos dejó como directo. Pero nos dijo, nos dio una última, como que si este mes no llegábamos a una meta que Él nos pidió, simplemente quedamos sin trabajo. Dije, Señor, por fe, yo voy a hacer lugar. Porque yo ya me tragué todo. Dije, Señor, todo es tuyo. Nada me pertenece. Y así el Señor nos iba ayudando. ¿Hace poco? Quizá, ahora no tanto, pero mañana sí. El Señor sabe dónde nos lleva. Así que si usted hoy día no tiene, si hoy día no tiene su hermano, si hoy día no tiene su esposa, si hoy día no tiene trabajo, si hoy día no tiene salud, usted no sabe, ya mañana Dios le puede retribuir todo. Solamente basta creer. Solamente basta decirle, sí, Señor. Porque le dijo al joven rico, cuando el joven rico le dijo, yo quiero seguirte. Y el Señor lo mira y le dice, ay, ¿cuántamente ves todo lo que tenés? Dáselo a la pobre ahí y sígueme. ¿Volvió? No volvió. Porque el Señor le pidió demasiado. Le pidió demasiado. Y si usted ha ganado, el Señor le va a ir pidiendo cosas. Le va a ir pidiendo cosas. Le va a ir quitando cosas. Le va a ir quitando amigos. Le va a ir quitando su confianza en el dinero. Le va a quitar su trabajo. Porque si usted deposita su confianza en el trabajo, ahí el Señor se la va a quitar. Si ama mucho a una persona, el Señor va a ser la quita. Yo soy primero, dice el Señor. Yo soy el que soy. ¿Quién ha tenido pérdidas? ¿Parece que por ahí? ¿Parece que es libre? ¿Y la de los tíos? Parece que no era la única. ¿Viene un tíos? Entonces, cuando Dios empieza a hacer eso en una persona, es porque Dios le va a pedir más. Y porque lo tiene para algo grande. Porque lo quiere para servicio. Cuando el Señor empieza así a quitar. A quitar, a quitar, a quitar. Y después va dando. Pero va dando juntamente en la boca. Con él, devuelve. Cuando él dice, lo que Dios ha unido, no lo separe. No solamente se refiere al hombre y mujer. No solamente se refiere a eso. Se refiere a todo lo que nosotros, al amor entre hermanos. Al amor entre amigos. Si Dios no me dio su amigo, Él me inúmeró. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No se pongan nerviosos. Acérquense a mí. Y eso a mí me da mucha fuerza. Desde el terremoto. Estoy sola. Me tocó sola. Y no salí. A los 20 minutos salí. Y no es a mí que yo me había llegado donde estaba el niño. Y aquí estoy tanto. Qué gracias a Dios. Gracias, Señor. Porque también la prueba tenemos que superarla en confianza. No ser impacientes. No ponernos nerviosos. Como esa gente que sale corriendo y no sabe a dónde va. Por la angustia. ¿No? Uno tiene que tener confianza en el Señor. Para eso es la prueba. Para afianzarnos en Él. Y cuando el Señor viene con estas pruebas y nos viene a zarandear, permite que el enemigo nos zarandee. Porque es para que quejamos. Es para que decir, hoy realmente parece que no tenía tanta fe. parece que no creía tanto como yo decía. Para eso es la prueba. Para seguir avanzando. Para seguir creciendo. Los sinónimos de ser adorador es ser fervoroso. Es ser fiel. ¿O no sinónimos de adorador? Amante. ¿Qué más? Un compañero. Un compañero. ¿Qué más? Ser dulce. Dulce. Ser afectivo. Afectivo. Amigo. Humilde. Amigo. Amigo. Obediente. Obediente. Un adorador de ser obediente. Por sobre todas las cosas obedientes. ¿Qué más puede ser un adorador? Ser perseverante. Y la oración. Ser perseverante. ¿Qué más? Ser leal con el Señor y con los demás. Ser leal con el Señor y con los demás. Seguir. 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 La humilde, ya lo dijimos, es que se da en el rey. Amar a los dos. Amar a los dos. Alegre. Alegre, por sobre todo, es una alegría. Aunque les esté cayendo a la casa, tienen que ser alegres. Acogedor. Positivo. 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 Positivo con amor, cariño, alegría, ¿cierto? De las experiencias que yo he tenido como adoradora, les voy a contar una idea fuerte. Un día firmaba y jugó a orar con una hermana, y nos llama a su esposo a las 5 de la mañana, que su esposa le había querido tomar un cuchillo y que estaba muy loca, que le había dado vuelta a la cama, que no lo dejó dormir. Y llorando, ¿eh? Lloraba. Imagínense, un hombre a las 5 de la mañana viviéndonos ayuda, que vamos a ver qué es lo que está pasando. Lloraba. Un hombre, ¿eh? Era un tipo así como el hermano Pedro. Y la niña era una flaquita como la Camila. Imagínense. Imagínense. Y ella había querido enterrar y lo quería matar. Vamos a dormir. Entonces empezamos a orar con mi esposo y llamamos a otro hermano que nos pueda ayudar. Esperamos que aclarara. Fuimos. Oramos. Empezamos a orar. Empezamos a orar, a orar, a orar. O sea, yo no hago más que tomar la guitarra y hacer un rajeo y ella se transforma y dice ¡No! Y empieza a gritar. ¡La adoración! ¡No! Y empieza a gritar. ¿Quién estaba ahí? No. Estaba literalmente. Estaba. Estaba. Seguía ahí en ese minuto. Sí. Dice, la adoración. ¡No! ¡No! No somos. Diablo es el diablo. Hay algo que no soporta. Si usted quiere que salga arrancándose aquí, es la adoración. Que es distinto a la alabanza. La alabanza es un minuto que uno alaba, que se alegra, que el diablo alaba. La adoración. La adoración ya es entrar en un terreno de profundidad con el Señor. Es entrar en el atrio. Es entrar ahí donde Dios está, donde está el indismo. Ahí donde estaba Moisés con la zarza y le dice ¡Quítate las sandalias! Porque el terreno que pisas es santo. Es un minuto de recogimiento. Es un minuto donde nosotros le damos a estar de rodillas postrando, como dice la palabra, rostro en tierra, adorando a nuestro Señor. Él nos soporta la adoración. Y he escuchado dos veces. Una vez me tocó ir a evangelizar a la cárcel, y el Señor me permitió escuchar. Bueno, en dos ocasiones ya me ha pasado. ¿Cómo estaban esos hermanos? Por el que, igualmente, cuando ellos cantaban las alabanzas que nosotros aquí muy bien cantábamos, eran un lamento. ¿Ustedes han escuchado estos gritos que ponen de la cárcel a veces cuando dan las películas de terror, así como lamentos que vienen de abajo, de abajo? Sí. Esas personas, usted las va a ir a aplaudir a las películas. Como llega esa alabanza al Señor, es un lamento. Es un lamento. Usted pregúntese, Señor, ¿cómo te llega mi alabanza aquí? ¿Es realmente un gozo o tú la escuchas como un lamento? Dios, en ese momento, abrió mis oídos para que yo pudiera escuchar como Él escucha esa alabanza. Si no es tan fácil. Nosotros, hay un mundo espiritual que nos vemos. Hay un mundo espiritual que Dios percibe. El Señor sabe hasta lo que huele. Sabe el olor que trae. Si vienes con un olor a rosas como María, o si vienes con un olor a sacta, Dios. Y ese es tu pecado. Hoy día le vamos a preguntar, Señor, ¿a qué vuelo hoy día? ¿Vuelo a rosas o estoy podrido? Todo eso implica un adorador. El que está a cargo de la alabanza tiene que tener oído, ojo, nariz, para detectar todo lo que está alrededor. Es como un radar del Señor. No es tan fácil. Y no se aprende de la noche a la mañana. Miren, yo tengo 36 y el Señor a los 15 me llamó. Y eso lo fui aprendiendo en el camino. Lo fui aprendiendo. Lo fui aprendiendo. Otro día escuché como unas hermanos alababan al Señor. Pero era una cosa, un desastre. Los otros bailaban y ellos lo escuchaban bonito. Pero yo escuchaba como Dios las oía. ¿Y qué es lo que yo oía? Lo que estaba aquí en el corazón de ella. El pecado que hay ahí, solamente Dios lo sabía. Dios me permitió escuchar. Tercera vez, dos amigas que fui y las acompañé al confesionario. ¿Saben hermano lo que escuché? Escuché al Señor vomitar. Literalmente, como dice la palabra, si no eres frío ni caliente te vomitaré de mi boca. Si yo no hubiera escuchado eso, jamás hubiera entendido esa palabra. Y es así. ¿Saben que cuando ella se confesaba yo escuché? Eso escuché. Porque por Dios, que Dios tiene que escuchar tantas cosas de nosotros, tanta miseria y nos ama. Entonces hoy día Dios quiere venir con un mensaje fuerte corazón, porque sé que es un mensaje fuerte. Entonces hoy día le vamos a preguntar al Señor, vamos a hacer una adoración. Vamos a adorar y vamos a decir Señor, ¿a qué vuelo? ¿Cómo escuchas tú mi voz? Muchos de ustedes, el Señor le va a mostrar, van a tener que ir a confesarse. ¿Señor? ¿Señor? ¿Soy frío o soy caliente o me vomitas de tu boca? Vamos a adorar al Señor. Gracias.